Epa Con el costo de la vida Que con lo que uno se gana No alcanza pa' la comida ¿Qué como así? ¿Qué como no? Ayer que estuve en el pueblo Me lo dijo el carnicero Vaya traiga treinta mil Para que lleve un huerguero ¿Qué como así? ¿Qué como no? Que le suben a las papas Que subieron al arroz Le comíamos cinco Ahora solo comen dos ¿Qué como así? ¿Qué como no? Lo llevo hoy que nos trajo Y va a ser pa' todo el año Va a tocar, hacerme el bobo Y comer como tacaño Ya mi novia no me quiere Yo que tanto le gastaba Es mejor quedarme solo Toda esta temporada Con mi labio valencia ¿Cómo así que le tocó tomar claro? Claro que sí Y para Neida Con cariño Lo único que uno puede Es tomarse un aguasal Y hacerse una ensalada Con las hojas de un camar ¿Qué como así? ¿Qué como no? Y compré una empanada De berracas y estacada Y cuando fui a comerla De carne no tenía nada ¿Qué como así? ¿Qué como no? Ya no sé qué voy a hacer Así con todo tan caro Uno se antoja de leche Y le toca tomar claro ¿Qué como así? ¿Qué como no? No llevo hoy que nos trajo Y va a ser pa' todo el año Va a tocar, hacerme el bobo Y comer como tacaño Ya mi novia no me quiere Yo que tanto le gastaba Es mejor quedarme solo Toda esta temporada ¿Qué como así? ¿Qué como no? ¿Qué como no? ¿Qué como así? ¿Qué como así? ¿Qué como no?